¿Cuándo va con Graciela? ¿Cuándo se casa? Ay, se queja de los chismes, señorita Treviño. Créame, que yo no busqué la información con respecto a su relación con Graciela, porque no me interesa en lo más mínimo. De hecho, me llegó sin buscarla. Pues de él, no me como un taco. Y fíjese que a mí tampoco me interesa en lo más mínimo que se vaya con Maya a Miami. ¿Ah, no? ¿Y entonces como para qué pregunta? Nada más le pregunté si ya hizo sus petacas. ¿Y como para qué le interesan mis petacas? ¿Sabes qué, Rebeca? Le deseo lo mejor. Que sea muy feliz al lado de May y en su mansión de Miami. Eso es lo mejor que puede ser. ¡Huir de todo esto! Yo no estoy huyendo de nada. Simplemente, aquí ya no hay nada para mí. Vamos a ver cómo va esta mano, Pepe. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, doctor. La verdad. Bueno, pues sí, un poquito de menudo. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que, pues también aparte, pues tengo mucho estrés, ¿no? Eso no está bien. Es que por culpa de la mano, ya está, le probé matemáticas, ya me mandaron extraordinario y todo. No es culpa de la mano. Es culpa de tu irresponsabilidad. Exactamente. Por andar haciéndote el macho, el puerto y yo me...